Tengo 25 años de constante competición, soy máster 3 en esta oportunidad, yo tengo ya 50 años de edad. El torneo que se está realizando en esta oportunidad es un torneo de lo que es powerlifting o levantamiento de pesas, para lo cual existen tres movimientos, lo que es sentadilla, presa de banca y peso muerto. Entonces hay campeonato en esta oportunidad, se está dando el campeonato sudamericano y el campeonato mundial. ¿En qué categorías es? Yo compito en categoría peso corporal hasta 82 kilos y medio, edad ya tengo 50 años, pero a partir de 40 va a 45, 50 años, y se considera máster 1, máster 2, máster 3, de acuerdo a la edad que tenga el atleta. Contanos a la gente que hay participantes de todo el mundo. Sí, hay de diferentes partes del mundo y al menos he logrado yo. Lo más importante es tener amigos, amistad, porque los atletas mayormente, casi el 100%, creo que se pagan todos los gastos sacando aspeciadores, lo hacemos por el amor propio que tenemos al deporte. ¿En Sudamérica hay muchas de estas competencias o todavía cuesta, digamos, instalarlas? Sí existen diferentes, a nivel sudamericano, a nivel mundial existen competencias, lamentablemente ese deporte no es muy difundido, no es como, con el respeto que se merecen todos los deportes, no es como el fútbol, el fútbol es un deporte más popular, ese de acá es un hermoso deporte, lamentablemente a veces no es muy difundido por la prensa. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.